Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien, yo la verdad muy contenta porque hoy estoy en un haul y tenía muchas ganas, son más o menos, son muchas cosas pero no sé, de diferentes sitios. Lo primero de todo, la joya de la corona, lo que más me encanta es este reloj de aquí, ¿vale? No sé si lo podréis, os lo voy a enseñar al revés, porque así no sé cómo hacerlo, pero es este de aquí, me super mega ultra encanta y lo mejor de todo, el precio, esta preciosidad de aquí, me costó 3 euros porque fui el sábado, no sé, yo no iba con pensamiento de comprarme nada ni nada, ¿no? A mirar algunas cosillas y demás y vi este reloj y me enamoré. Es de esta tienda de aquí, yo creo que en casi todos los centros comerciales hay, o por lo menos aquí a donde yo voy hay, y pues eso, casi todos los relojes costaban unos 10 euros o cosas así, y esto me costó 3 y tenía muchas ganas de un reloj y estoy muy contenta, sé que es súper barato, pero me encantó. Después vamos a pasar a Primark, me compré este pijama de aquí, que por favor, no me digáis que no es una monería, ¡mi Bambi! Es súper súper mega ultra bonito, a mí me encanta porque trae así normal. Yo ya lo he estrenado, como lo podréis comprobar en Snapchat, y trae este pantalón de aquí, con esto de aquí la verdad está muy bien, porque así no se sube el pantalón, y está muy muy bien. Después también me compré, yo siempre me salía a comprar los algodones así, perdón si me toco mucho el pelo, pero es que me lo acabo de lavar, porque es que no tengo tiempo ni de grabar, y entonces digo, bueno, pues así mismo lo grabo, y ahora, como me lo pongo por detrás de la oreja, se me queda la mano, que si me lo pongo así, se me queda liso, porque como mi pelo es liso, entonces pues estoy parando, no se enrores la cara, lo siento. Me compré estos algodones de aquí, de Primark, Primark, como lo podréis llamar, pues es el de 55. Yo la verdad siempre he utilizado los del Mercadona o los del Ide, que me encantaba, porque a mí me gustan los algodones que trae como la cocidita esa, no me preguntéis por qué, pero a mí me gustan más si vienen cocidos. Y pues lo probé porque no tenía, no me iba a llegar así en el Mercadona ni nada, y la verdad que mira, ya, y no se me va muy bien, la verdad, es que está muy bien. Y pues hecho. Y después hecho, me encantó, me encantó. Mi blusa, mi blusa, mira qué bonita. Esta de aquí en verde, me costó 11€, y me encantó, me encantó, me encantó. Es la talla 6 y como lo podréis ver en la percha, yo que sé muy poquita cosa. Y sobre todo me encantó el detalle que tiene aquí, ¿vale? Tiene una cosita así y la verdad es que me súper encanta. Y me costó 11€. Después, ¿qué más? Me compré unos leyes normales y corrientes, de estos negros, porque yo siempre me gustan los leyes así en negro y demás. Y este de aquí. Y pues me costó 4€. Entonces, son unos normales. Y la verdad es que lo del primal me gusta bastante. Y para el precio que tiene que son 4€, me gusta como te queda en el cuerpo, como te estiliza el cuerpo. Y no sé, la verdad que me gusta. Y ya por último, como fui este sábado, que por cierto, este domingo subiré el vlog, porque fui grabando en el centro comercial. Bueno, como fui, pues yo creo que he hecho hacer una fiesta o algo, me compré este bolso de aquí. No sé, a algunos os gustará otra. No, a mí es que me gustan los bolsos grandes, aunque yo soy una nena niña, como yo digo, pero me encantan los bolsos grandes. Y lo mejor de todo, no fue eso, sino, fue el precio. Esto antes costaba 14€, ¿vale? Pues yo me lo llevé por 5€. Y no os miento. Os voy a enseñar aquí el ticket de que no os miento. Es que lo compré otra mi madre, ¿vale? Y supuestamente son estos gatos, los dos de arriba ahí, que pone 5€. Lo podéis apreciar ustedes mismos. Y me super encantó, porque no sé, de 14 a 5€, yo digo, para cualquier cosa es que no lo iba a dejar, no podía desaprovechar esa ocasión. Y pues me compré esto de aquí. Ya, después pasando a Primor, os tengo que enseñar unas cuantas cositas. Lo primero de todo, llevo, no sé si lo enseñan un holo o no, pero llevo utilizando este gel, me parece que todo el verano y parte del invierno, me super mega, ultra encanta el olor que tiene, porque huele como a melocotón, pero a lo mejor no es eso. Ustedes habéis probado las salitas hechas que te cuesta 5 céntimos, de hecho que son como naranjitas de melocotón, pues huele igual, me encanta. Y cuesta un euro. Y yo llevo repitiendo de gel, sé que a lo mejor no puede ser muy bueno, porque un euro hecho, pero la verdad a mi no me ha resecado la piel, ni nada. Así que yo lo sigo utilizando. Y el gordo, Samuel, que también lo utiliza, la verdad que él tiene así la piel rarilla, como muy seca y demás, la verdad es que no lo ha resecado ni nada y le va muy bien. Y me encanta, sobre todo porque el olor está duro en la piel. Y a mi me encanta doble bien, yo siempre me echo echando colores, me echo echando cosas porque es que me encanta. Y esto, pues lo recambiando, porque cuesta un euro y la verdad es que huele súper bien. Y después también, de estas de las excepciones, de estas de un euro, me traje esta máscara de pestañas, que me, la verdad que no me gusta, a ver, no digo que tenga menos mala calidad, yo la verdad no sé, pero no me gusta porque un euro no puede ser muy buena para las pestañas. Pero te dejo unos pestañones, el cupillón es así, te dejo unos pestañones que no veas. Y pues me costó un euro. Y la verdad que me gusta mucho, no me fío porque vaya que te haga daño los pestañas o algo, pero a mi, la verdad, ni se me están cayendo más ni nada. Entonces, pues no sé, por el precio y la verdad, como me dejan los pestañas, pues mejor. Y después, esto voy a hacer como, todo el mundo me había preguntado que en mi vídeo anterior que qué pintalabios llevaba. Yo llevaba este de aquí, que es del Mercadona, ¿vale? pero se me ha gastado, ¿vale? Se me ha gastado. Y yo estaba buscando un igual y no lo he encontrado porque este en el mercado no fue una oferta que hubo y pues no lo he vuelto a comprar. Entonces fui a Primor, vuelvo a Primor y me compré este de aquí, ¿vale? que es el que mismo, que llevo ahora mismo puesto. Y es que es exactamente o muy parecido, me lo voy a enseñar. Este es el de Primor, ¿vale? Y a ver si le queda algo. Y el de abajo, bueno un poquito más oscuro, es el de Mercadona. Pero la verdad es que son muy, muy parecidos. Si te dan más, Capita, la verdad es que se te queda más. Y me encanta. Y este, porque es que lo llevo buscando porque me encanta como me quedan los labios. Me costó un euro. Porque es una marca nueva, creo que es una marca nueva. No sé por qué tiene como su pequeño chante como ese y esas cosas. Que es de Witch Will. Witch Will. No sé. Mi inglés de ustedes saben que no es muy bueno. Es este de aquí. Y la verdad que dura bastante, no sé si es por qué hacer algo como un color oscurito. Pero la verdad que me gusta bastante. Por cierto, lo que he escuchado antes es que yo tengo aumentadores por todos lados puestos. Y, pues has escuchado. Y me compré este tono rosa de aquí que me encanta. Me enamoro. Yo lo voy a enseñar por aquí. Que en la mano no queda tanto. Lo voy a enseñar más arriba porque abajo parece que tiene otro color. Queda como más oscurito. El de arriba y el de abajo lo mismo que hemos hecho dos veces. Queda muy oscurito y la verdad es que me gusta bastante porque no sé. No queda tan claro como que hay en los labios. Yo creo que en los labios quedan más oscuros. Y me encanta. Y me costó un euro cada uno. Y, pues, yo sé que no será bueno ni nada. Pero es que no encuentro ese color. Si alguien sabe que de eso es, pues, decírmelo. Bueno, el tono este del rojo, que os lo voy a enseñar. Si es esto. Ese no es el tono, pero si os queréis fijar por esto, es este de aquí. No sé si te enfocará. Y el rosa es este de aquí. Y ya por último, pues, pasamos al Mercadona. Que se lo vi en un vídeo a Mónica. Y, pues, me compré esta crema suavizante para el pelo familiar. Hice todo tipo de cabello, incluso los más cachigados. Yo, como ya sabréis, pues, me costó un euro. Yo he utilizado siempre para el pelo y utilizo de marca. A ver, que no quiero decir que por que utilice de marca sea mejor que a lo mejor en Mercadona y demás. Porque yo, de hecho, utilizo cosas de Mercadona, de Diyu Plus y demás, de Chilio, que me vienen bien. Pero, no sé. Supuestamente, Tracement tiene más hidratación por pelo y yo, como tengo de colorado y demás, pues, siempre intento utilizar algunas cosas o de peluquería o de otras marcas. Pero la verdad que me he comprado este y, a ver, lo utilizo dos veces, su función como crema lo realiza. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo utilizo el suavizante a lo mejor un D13M, pues, como que tengo el pelo más liso. Se me queda el listante más liso. En el sentido de suavidad. Pero este es lo que he notado a lo mejor en mi imaginación, que lo vamos a llevar menos compuesto así para que, si, menos químico para que te lo listen y demás, pues, como que veo que se me queda como más liso como era mi pelo. Porque el 3M lo que hace es que te lo pones tan suave, tan... tan bien, ¿no? Que a lo mejor te hace una coleta y ya se te ha quedado la forma, pero forma que no se te quita. Y con este lo he probado una vez, que lo probé es el viernes y hoy, mentira, el sábado. Yo lo he vuelto a utilizar. De hecho, lo tengo mojado y la verdad es que me gusta. No sé si con la larga, pues, dirás, pues, no, no me gusta. Pero me gusta la hora de como se me queda el pelo una vez. Mientras tanto, lo he notado liso porque yo me he echado más luego aceite y demás. Lo noto suave, pero no tan suave como otro champú. Pero no sé, yo porque también tengo decoloración, queriendo mis pelos, está un poquito más seco. Pero para las personas que tengan un pelo así, sin decoloración o así normal, yo creo que os vendría muy bien. Y la verdad que un euro por un litro, para qué decir más. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como ya sabréis, son cositas así, normalitas. Ustedes sabéis que yo soy muy básica. Pero no sé. Por ejemplo, como esto del champú o lo que les, para si los queréis probar y como son muy baratos, pues creo que os interesará como los pintarán los y demás. Y os quería hacer el haul por lo mismo. Y nada, esto, chicas. Aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar mi engancha, mi twitter, mi instagram y mi facebook. Os lo dejaré todo en la cajita de información. Que si te ha gustado el vídeo, que te suscribas, que le deis a like. Que también, adentro, todo el mundo me está diciendo que haga el tag del nao y poner engancha. Que yo lo hago encantada, pero como puse un mini reto de que el yoga challenge, os dejaré por aquí el enlace o lo que sea, pues no ha llegado todavía a los 100 likes, a los 100 me gusta. Entonces, pues cuando llegue, que a lo mejor yo la semana que viene ya. Si no, suba los 100 likes, el lunes que viene, pues como que ya no haré el tag del novio, lo haré más tarde, no sé. Porque, no sé, no tendréis tantas ganas cuando no lo habéis dado tantos likes. Y después digo, pero no, Delia, porque todo el mundo pone engancha y lo está diciendo que lo suba. Total, que si queréis que haga el tag del novio, pues dadle al like, al yoga challenge y nada, que eso es que no me enrollo más, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Adiós. Adiós.